Bien, pues vamos a iniciar con esta clase grabada abordando los puntos más importantes y de manera muy sintética que se retomaron en la sesión sincrónica, en la clase sincrónica y para que ustedes puedan consultarlo de una manera adecuada, pues está este video. Vamos a hablar entonces sobre la materia de biología celular y bioquímica, que es optativa y para esta primera semana vamos a hablar sobre los objetivos que involucran a la misma y que son los siguientes. En la semana 1 se trata de abordar lo que se refiere al transporte de las moléculas en los líquidos corporales, de tal manera que hay que identificar estos líquidos corporales y sus compartimentos como está distribuido, diferenciar los procesos de transporte de los macronutentes en el organismo, desde su digestión hasta su utilización en las vías metabólicas. Entonces esto lo vamos a ir desarrollando durante la plática y de primera instancia pues en esta imagen ustedes pueden ver la distribución y compartimentos de líquido corporal. En un organismo normalmente la parte que tiene que ver con los sólidos que en este caso podemos pensar en los órganos, corresponden al 40% del peso corporal. El resto, el 60%, pues corresponde al agua precisamente, de los cuales el 40% se encuentra dentro del líquido intracelular. Como ustedes pueden ver entonces, a nivel celular es donde se encuentra la mayor cantidad de porcentaje de agua en un organismo dentro de las células. El 20% se encuentra en el líquido extracelular, en los cuales tenemos dos compartimentos, el líquido intersticial que le correspondería el 15% y en el plasma el 5%. Este 15 más el 5 harían el 20% del líquido extracelular. De tal manera que de este 60% que les estoy comentando, el 40% es o corresponde a nivel intracelular dentro de la célula, como les comento. De tal manera que en esta imagen, en este esquema que ustedes ven aquí, muy representativo que pueden encontrar en la Fisiología de Guyton, en la treceava edición, nos está poniendo de una manera muy esquemática lo que corresponde al líquido intracelular, que están viendo aquí, ojalá puedan ver mi cursor, está señalándolo ahorita en estos momentos. Y como ustedes pueden ver, si es expresado en litros, le corresponde precisamente a 28 litros. Si ese gran porcentaje que yo les comentaba que es un 40%, pues bueno, si lo transpolamos o lo llevamos a la parte de litros, correspondería a 28 litros. Aquí hay una membrana celular muy importante que va a ser permeable, que va a generar un... o a diferenciar precisamente el espacio intravascular con el líquido intersticial, donde va a haber una interacción entre esos dos compartimentos a través de la membrana celular. Y en el líquido intersticial tenemos 11 litros. Aquí mismo existe también una membrana capilar donde va a haber interacción entre esos líquidos y nos va a separar de alguna manera la parte plasmática, es decir, la parte líquida de la sangre. Y a esto le corresponde 3 litros. De tal manera que si nosotros sumamos estos 11 litros más los 3 que corresponden al plasma y 11 de líquido intersticial, tendríamos un total de 14 litros más los 28 de líquido intracelular, lo cual nos da una totalidad de 42 litros que aproximadamente tenemos en nuestro organismo. Realmente pues es algo impresionante hasta el momento dado saber qué cantidad de agua podemos almacenar en el organismo para llevar a cabo una función adecuada y la interacción que existe entre estos espacios o compartimentos como es el líquido intracelular a través de la membrana celular, el líquido intersticial y el plasma, donde también está involucrada la membrana capilar. Y todo esto está interaccionando entre sí para mantener un equilibrio. Bien, ahora en la siguiente diapositiva, en esta que están observando, pues aquí podemos ver la membrana celular que es una capa bilipídica, de acuerdo, con proteínas transmembranales que van a funcionar para precisamente el intercambio de algunas moléculas del exterior, de nuestra célula con su interior. Entonces van a estar interactuando a través de estos componentes membranales. Sabemos que las características de esta estructura de manera general es que cubre la célula, es una estructura elástica fina y flexible con un grosor de tan solo de 7.5 a 10 nanómetros. Y una composición aproximada en su mayoría por proteínas que cubren el 55%, 25% de fosfolípidos, 13% de colesterol, 4% de otros lípidos y 3% de hidratos de carbón. Como ustedes se darán cuenta, todo esto que estoy mencionando son micronutrientes que provienen de macronutrientes que vamos a ingerir de nuestra alimentación diaria. Sí, lo que conocemos como los carbohidratos, las proteínas y las grasas. De ahí vamos a obtener una expresión mínima de estos compuestos a través del sistema digestivo para que puedan entonces ser aprovechados y precisamente ser utilizados para los procesos que requiera el organismo. En esta diapositiva hablando de la, precisamente de la membrana bilipídica que tenemos aquí, aquí se está notando, sí, una capa externa que tiene contacto con la parte extracelular precisamente y la otra parte interna o la cara interna de nuestra membrana que tiene interacción con el citoplasma de nuestra célula. Y aquí están las proteínas que les mencionaba que pueden ser transmembranales y que tienen diferentes funciones y uno de ellas sirve para este intercambio, como les comentaba, de sustancias, de moléculas. Básicamente, los que podemos mencionar es la difusión, de la cual tenemos difusión simple y difusión facilitada, que por lo general no se requiere de energía ya a este nivel membranal. Y tenemos proteínas transportadoras que sí requieren de energía y que conocemos como transporte activo y lo vamos a mencionar un poquito más adelante durante la plática. Y esas son, digamos, que las vías y mecanismos básicos de transporte a través de la membrana celular que existen más, sin embargo, de manera general, esos son los que nosotros tendríamos que tener en consideración para esta interacción que les estoy mencionando. En este video, pues, este, es para que nosotros observemos. Vamos a ver si puede correr. Me parece que no, pero bueno, ok, vamos a avanzar a la siguiente. Ahí estamos. Donde, pues, precisamente se ve la interacción, ¿no?, de algunas moléculas, nutrientes, sustancias que pueden penetrar a la célula a través, precisamente, aquí están las proteínas, ¿de acuerdo?, transmembranales, que a través de, en este caso, de transporte pasivo que no requiere energía, están entrando moléculas a la célula, pero así mismo también hay moléculas que deben salir. Entonces, aquí están viendo la entrada de ellas, pero también existe esa interacción de la salida de moléculas o de sustancias y que requieren un transporte activo, o sea, se requiere de energía para poder llevar a cabo este proceso. Bien, de esta manera es para que podamos comprender, perdón, la interacción que existe entre el medio externo, la parte extracelular y la intracelular para mantener un equilibrio y que esto se lleva a cabo de acuerdo a las funciones de cada célula. Como les había comentado, tendríamos que abordar el sistema digestivo, precisamente, para visualizar esta situación de la ingesta de un macronutriente y la función es ir degradando, ir cortando, ir escindiendo cadenas largas de macronutrientes hasta obtener su expresión mínima de los mismos para que puedan ser absorbidos a nivel celular. De otra manera no se podría y entonces aquí requerimos el sistema digestivo y como pueden ver en la imagen tenemos al aparato digestivo en cuanto a sus generalidades de los órganos que lo conforman y que pueden ver ustedes diferenciados por este punto de color azul, como es la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Pero también existen órganos accesorios que ayudan a estos procesos, a estas funciones del sistema o aparato digestivo, mejor dicho, como es la lengua, la cavidad oral, los dientes, las glándulas salivales, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Entonces hay que tomar en consideración la función de todos estos órganos, sistemas y aparatos para que podamos obtener la mínima expresión de estos macronutrientes y puedan ser absorbidos a nivel celular. De otra manera no se podría, como había repetido. Dentro de las generalidades del aparato digestivo es que suministra al organismo un aporte continuo de agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes y estos son aprovechados por las células tisulares pero antes deben ser transformados en moléculas simples. Normalmente mide de 6 a 9 metros de largo, inicia desde la boca y termina en el ano. ¿Y cómo se van a cabo estos procesos? Mediante métodos químicos, mecánicos, neuroendocrinos para poder llevar a cabo la digestión, la absorción, el transporte a través del sistema circulatorio hacia las células que lo requieren. Este es un proceso muy complejo pero aquí lo voy a abordar de una manera muy general para su comprensión y también por las características del video que es también no hacerlo muy largo y que sea de fácil comprensión y que es algo que se abordó con mayor detalle en la sesión sincrónica. Ahora bien, aquí pueden ver en el, pues precisamente en el video, pues una pizza se está ingiriendo. Aquí vean la masticación que es un proceso mecánico de digestión y la saliva que ya tiene enzimas también para poder empezar a incindir o romper enlaces de algunos carbohidratos. Y aquí se va viendo cómo pasa el bolo alimenticio, ¿sí? A través del esófago donde la epiglotis baja para que eso no se vaya hacia la tráquea, no tengamos problema. Entonces va por todo el esófago, va viajando hasta llegar al estómago donde se va a seguir llevando a cabo procesos digestivos, como lo pueden ver aquí, que es un proceso también mecánico pero ya empieza a ver sustancias aquí que nos ayudan a ir escindiendo y rompiendo esos enlaces que les comento. Pasa este bolo alimenticio ya en forma de quimo al sistema digestivo, en este caso intestino delgado, donde las características de esta mucosa nos van a permitir la absorción de los nutrientes a través de las microvellosidades que contienen las vellosidades que ustedes acaban de ver ahorita en el video. Se empiezan a absorber y ya lo que se absorbe, bueno, se aprovecha y el resto de lo que ya no se va a utilizar tiene que ser desechado por el proceso de la defecación como lo pueden ustedes ver en estos momentos. Ahora bien, de manera muy puntual y esquemática, aquí tenemos la representación donde se ve la digestión y absorción de hidratos de carbono. Entonces nosotros ingerimos los cereales en forma de cereales que son cadenas largas, son macromoléculas que conocemos como almidón y que son polisacarides, o sea, muchas cadenas o cadenas largas de azúcares, ¿no? O sea, polisacarides. Cuando nosotros ingerimos estos cereales complejos como los conocemos a nivel de la boca, que ya vimos que hay un proceso mecánico a través de la masticación, también se va a secretar tialina. La tialina es una enzima, como dice aquí su nombre, una alfa amilasa que va a hidrolizar a los enlaces alfa 1, 4 de esos almidones para obtener, pues, cadenas más cortas. Y lo conocemos como oligosacarides. Esos oligosacarides van a llegar al intestino delgado, donde a través de otra enzima más potente, en este caso y que se requiere, que es la amilasa pancrática, cabe mencionar que el páncreas va a secretar proenzimas o simógenos, no va a secretar a la enzima como tal, no la va a secretar hacia el intestino delgado, en este caso duodeno, como enzima, se activa ahí en el duodeno. Entonces, ya una vez activada en el duodeno, empieza a haber más rompimientos o se empiezan a escindir más las cadenas de esos oligosacáridos y vamos a obtener disacáridos, o sea, compuestos de dos moléculas, como dice su nombre, disacáridos. Y ustedes pueden observar aquí un enterocito, que es la célula funcional del intestino delgado, con unas microvellosidades o con unas prolongaciones citoplasmáticas, que conocemos como, lo he mencionado, como microvellosidades donde hay enzimas, para que esos disacáridos puedan ser absorbidos y estos pasan a la circulación. Como ustedes pueden ver aquí, esto es una vellosidad del intestino delgado, todo esto que estoy señalando con el cursor. Si ustedes pueden percibir, aquí hay unas células apiladas, por decirlo así, una tras otra, que son los enterocitos y que tienen un extremo vaso lateral, que quiere decir que está entrando en contacto con la circulación. Y en la circulación podemos aquí notar, en esta vellosidad, en su parte media, en su parte interna, al sistema circulatorio, tanto arterial como venoso, y un conducto que va en medio de ellos que se llama conducto quilífero, que tiene que ver con el sistema linfático, porque también por ahí se van a absorber algunas sustancias, algunas moléculas. Y entonces, lo que pasa por aquí, por el enterocito, pues se va hacia la circulación o hacia el sistema linfático o por el conducto quilífero. Ahora bien, cuando ingerimos azúcares simples, como son los disacáridos, como la sacarosa y la lactosa, por ejemplo, el azúcar de mesa o algún alimento que tenga azúcar simple, como pan de dulce, por ejemplo, bueno, pues no hay ningún proceso a nivel de la boca, porque ya son disacáridos como tal y llegan al intestino delgado. Y estos son ya escindidos por las enzimas que contienen las microvelocidades que les estoy comentando del enterocito y que vamos a ver a continuación en esta imagen. Aquí está mi enterocito, las microvelocidades. Y pues bueno, existe una enzima para cada, este, para cada estos, uno de estos disacáridos. Es decir, para la sacarosa existe la sacarasa, ¿no? Entonces la enzima es la sacarasa y el sustrato es la sacarosa. Se cinde, se rompe y vamos a obtener ya, pues, dos moléculas, una de fructosa y una de glucosa. Lo mismo pasa con la maltosa. Existe la maltasa y obtenemos dos glucosas. Y en el caso de la lactasa, sucede lo mismo y obtenemos galactosa y glucosa. Ahora, ¿cómo son absorbidos? Ustedes pueden ver que en el caso de la fructosa tenemos una proteína de membrana que se llama GLUT4, ¿sí? Que son transportadoras o permiten la entrada de azúcares. En este caso, el GLUT5 funciona para que la fructosa entre al enterocito. Una vez dentro del enterocito genera aquí mismo una fosforilación y obtenemos glucosa y la glucosa va a pasar al sistema circulatorio por difusión facilitada. Es decir, aquí no se requiere energía. Más sin en cambio, existen otros cotransportadores como es el SGLT1 que requiere sodio. Entonces aquí se requiere precisamente de este electrolito sodio para que la glucosa pueda entrar al enterocito. Y esto se llama cotransporte, ¿de acuerdo? Entonces, el cotransportador se llama SGLT1, requiere de sodio y glucosa. Es decir, la glucosa aprovecha al sodio, que tiene esta propiedad de entrar a la célula y que a través de este cotransportador, pues puede ingresar a la misma, a nuestro enterocito. Y lo mismo sucede con la galactosa, de la misma manera que la glucosa. Aquí sí se requiere de energía. Esto será un transporte activo. Una vez dentro de la célula, la glucosa por difusión facilitada, se va a la circulación y la galactosa también. Y ya la galactosa a nivel del hígado, por diferentes situaciones metabólicas o bioquímicas, se obtiene también glucosa. Ahora bien, en el caso de las proteínas que nosotros ingerimos, que también son cadenas largas de aminoácidos, ¿de acuerdo? Que generan proteínas. A nivel del estómago es donde se empieza a llevar a cabo la hidrólisis de estas moléculas a través de la pepsina. Y se obtienen polipeptidos y colágeno. Estos compuestos van hacia el intestino delgado, en el duodeno. Y ahí también, la secreción pancreática, a través de simógenos que se van a activar para que ya se sinteticen o se generen, mejor dicho, enzimas. Y estas enzimas, a su vez, van a seguir escindiendo y cortando estos enlaces para obtener de esos polipeptidos y colágeno, péptidos, ¿sí? O sea, cadenas ya más cortas y seguimos en el no colágeno. De tal manera que nosotros, ya aquí a nivel también de, como les comento, del intestino delgado del duodeno, las microbiosidades del enterocito tienen enzimas que van a escindir todavía estos péptidos para obtener tripeptidos, dipéptidos y aminoácidos o monopéptidos, ¿no? Ya como tal, solamente una molécula. Cuando hablamos de tripeptido o dipéptido, son tres o dos moléculas, pero deben ser escindidos y esto se lleva a cabo por las enzimas que tiene el enterocito. Cabe mencionar que los simógenos que llegan al intestino delgado a través de la secreción pancreática son activados, estas por enzimas, a través de la enterocinasa, que es una enzima que también se encuentra aquí en las microbiosidades del enterocito y que vamos a ver a continuación, que es esto. Y aquí están representadas los enterocitos de manera lateral estas células que contienen enterocinasa. La enterocinasa activa al tripsinógeno convirtiéndolo en tripsina, lo escinde, lo rompe, entonces se activa y la tripsina a su vez empieza a activar a las otras enzimas o mejor dicho a las otras proenzimas que son simógenos hasta este momento para convertirlas en enzimas y entonces llevar la hidrólisis de polipeptidos aquí a nivel intestinal. ¿De acuerdo? Bien, una vez que esto sucede, entonces yo obtengo mis péptidos, como les había comentado. De tal manera que entonces en las microbiosidades tenemos peptidazas. Esas peptidazas como las aminopolipeptidazas y dipeptidazas van a actuar sobre los tripeptidos, dipéptidos y, bueno, ya sobre los aminoácidos no hay tanto problema porque hay la expresión mínima de estas proteínas, pero sí sobre los tripeptidos y dipeptidos. De tal manera que entonces existen o están descritos muchos mecanismos para la absorción de los aminoácidos. Existen hasta siete mecanismos aquí a este nivel del intestino delgado para su absorción. Uno de ellos o los más conocidos es este que es a través de un transportador de peptido 1, pept 1, este que soy señalante, donde se requiere un intercambiador, como ven aquí, de sodio con iones hidrógeno. Entra sodio, sale hidrógeno y esto permite que estos tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos puedan ingresar al interior de mi enterocito. Los aminoácidos o los monopéptidos como tal pueden ingresar por difusión o facilitada, no requieren energía, pero aquí en el transportador y el intercambiador sí se requiere energía. Una vez dentro, estos tripéptidos y dipéptidos sufren, por decirlo así, o son escindidos a través de péptidas acitosólicas que se encuentran, precisamente como dice su nombre, dentro del citosol, del plasma de nuestra célula, y entonces, o del citoplasma, mejor dicho, perdón, y entonces obtenemos aminoácidos, ya los monopéptidos, ya son escindidos estos tripéptidos y dipéptidos, y entonces estos monopéptidos o aminoácidos ingresan a la circulación también por difusión facilitada, ¿no? Muy bien, eso es con respecto a las proteínas. Y con respecto a las grasas, nosotros vamos a poder ingerir grasas a través o en forma de triglicéridos, que es lo más abundante, fosfolípidos, ésteres de colesterol. No sufren ninguna transformación digestiva, por decirlo así, sino hasta el intestino delgado, como se ha señalado en este esquema, donde podemos ver que las enzimas que provienen de la secreción pancreática, sí, que ahí se activan, ya en el intestino delgado, es como la lipasa, la colesterol, éster hidrolasa y la fosfolipasa 2, pues van a actuar sobre los sustratos, son de manera específica, sobre triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. De tal manera que vamos a obtener dos compuestos, por decirlo así. Ácidos grasos de cadena corta, que son menos de 10 carbonos y que eso no tienen problema. Son solubles en agua, porque son cadenas muy cortas y pueden ingresar al enterocito por difusión facilitada sin ningún problema, por ese proceso de difusión. Pero los ácidos grasos de cadena larga, estos son, que son de más de 12 carbonos, son insolubles en agua. Entonces, ese es un problema, no pueden entrar al enterocito. Para eso se requiere entonces de sales biliares. Aquí entra en acción la secreción o la síntesis de estas sales biliares que se llevan a cabo en el hígado y que también es un reservorio de ellas, es la vesícula biliar. Y entonces se secretan a nivel del intestino delgado para que los monoglicéridos, ácidos grasos libres, colesterol y fosfolípidos de cadena larga, además de 12 carbonos que son insolubles en agua, bueno, generen una combinación de estas sales biliares, ¿de acuerdo? Y que se formen micelas. Esta es la manera en que son absorbidos los ácidos grasos de cadena larga porque se hacen más solubles en el agua, es decir, se lleva a cabo un proceso de emulsificación. La emulsificación es un proceso en el cual se genera mayor solubilidad de esos ácidos grasos de cadena larga a través de un compuesto que se llama micela y pueden ser absorbidos en el enterocito y lo vamos a ver a continuación. Y entonces aquí están las sales biliares que yo les comento, ¿sí? Y van a hacer una combinación con el ácido graso. Entonces rodean al ácido graso de cadena larga, como lo pueden ver en la imagen, que está en el centro. Alrededor está la región hidrofílica de las sales biliares y eso se llama micela. Y entonces la micela genera esta solubilidad de tal manera que el ácido graso de cadena larga ingresa al enterocito y bueno, la sal biliares sigue otro camino, una circulación enteroepática como la conocemos. Ahora, los ácidos grasos de cadena corta, como pueden ver aquí, entran sin ningún problema a nuestra célula y se van a la circulación. Una vez que ya entró el ácido graso de cadena larga al enterocito, a través también de diferentes situaciones bioquímicas, se agregan proteínas en el retículo endoplasmico liso, en el rugoso y en el aparato de Golgi, de tal de manera que vamos a obtener un kilomicrón. Y el kilomicrón es una molécula muy grande, pesada, una lipoproteína, que su tamaño no permite que sea absorbido a través del sistema circulatorio. Aquí es donde entra en acción la linfa o este conducto kilífero, que tiene paredes más permeables, más orificios, espacios más grandes que el sistema circulatorio o que las fenestras de los capilares de este sistema circulatorio y entonces por ahí pasa este kilomicrón y entonces va por el sistema linfático y de ahí pues a la circulación posteriormente. Y aquí pues no hay ningún problema, se requiere de nada más de una difusión simple, no se requiere de energía y de esta manera son absorbidos y llevados a la circulación los ácidos grasos. En esta imagen es para que ustedes puedan observar que hay diferentes sitios en el sistema digestivo, sobre todo en el intestino delgado para la absorción de muchos micronutrientes, muchas vitaminas, agua y también podemos observar que todo lo que tiene que ver con ácidos grasos de cadena larga, incluso la vitamina A, D, E y K, pues son absorbidos o pasan a través del enterocito y se van al sistema linfático y posteriormente si seguimos el esquema pues va a entrar en contacto con la circulación y va a pasar por el hígado. Entonces esta imagen es precisamente para que puedan ver ustedes las áreas de absorción. En el estómago cabe mencionar que no hay absorción de nutrimentos ni de ninguna otra sustancia excepto por el alcohol, pero de ahí en fuera todo lo demás, la mayoría es en intestino delgado, duodeno, yeyuno e hílio. Aquí abajito tienen anotados ustedes la fuente de esta imagen, lo pueden consultar en Krause, de hidroterapia, tercera edición y pues bueno ya platicamos, ya vimos cómo se absorben ya estas moléculas que son ahora de macro se fueron a su mínima expresión, ya están circulando por la sangre y ahora tienen que ser absorbidos por la célula y entonces sabemos que como hemos mencionado de los carbohidratos pues estamos obteniendo la glucosa y la glucosa tiene diferentes maneras de ingresar a una célula que la requiere, que requiere glucosa y esto se lleva a cabo por transportadores o proteínas que hacen permeable a la membrana celular, como lo pueden ver aquí en la imagen y hay diferentes tipos de glut. Sí, ya lo mencionamos en el sistema digestivo, por aquí ya estamos a nivel de las células, a nivel del sistema o del organismo o del órgano que requiere estos nutrientes. Entonces, en el caso del glut glut tenemos hasta 14 tipos de glut, pero vamos a mencionar de los más conocidos como es el glut 1 que se encuentra en el eritrocito, el glut 2 que se encuentra en hígado, páncreas, en este caso en las células beta, cerebro, riñón y el glut 3 que es ubico, es decir, se encuentra en muchos órganos, distribuido en todo el sistema. Y hay una particularidad con un glut que es el glut 4, donde este glut 4 requiere de una estimulación, es decir, mi glut 4 por lo general está a nivel citoplasmático, no está en la membrana, requiere ser transportado de aquí del citoplasma hacia la membrana, para eso requiere de insulina. Entonces, aquí estaríamos hablando de un órgano que es insulino requiriente, sí, o que requiere de insulina, una necesidad de insulina y el receptor para la insulina está en la membrana y entonces la insulina estimula este receptor y por diferentes procesos de fosforilaciones se obtiene energía para que el glut 4 sea traslocado, sea transportado y viaje a la membrana celular y de esta manera se hace permeable para que la glucosa ingrese y entonces ya obtenemos esta molécula para ser procesada de manera interna. El glut 4 lo podemos encontrar en músculo estriado y en tejido adiposo. Y existe otra manera también para que ingrese glucosa al interior de una célula, como ya le hemos mencionado también a nivel de, como se vio en el intestino delgado, pero aquí a nivel de riñón también existen estos transportadores o transportadores SGLT 1 y 2, ¿de acuerdo? Que requieren sodio, ¿no? Entonces el sodio entra y a su vez esto genera que la glucosa también pueda entrar a la célula porque se hace permeable esta célula a este componente, a este compuesto, a esta molécula de glucosa gracias al sodio, ¿sí? Se requiere sodio forzadamente para que a través de este SGLT, este contrasportador, pueda ingresar entonces glucosa y se pueda utilizar. Sobre todo eso se encuentra a nivel renal. Ahora bien, ¿qué pasa con los aminoácidos? También existen diferentes métodos o mecanismos para que ingresan a la célula. Los más conocidos en un momento dado son que existen proteínas transportadoras aquí a nivel de la membrana celular y que a través de difusión facilitada el aminoácido a favor de un granito de concentración entra a la célula. Y existen diferentes proteínas transportadoras, hay descritas muchísimas, como mencionamos anteriormente hasta más de 7, incluso se describe más, pero de manera general entonces hay proteínas transportadoras para que por difusión facilitada el aminoácido ingresa a la célula. Pero también existe otro sistema que sí requiere energía, que es el transporte activo, que es cotransporte y que al menos están descritos cinco tipos de proteínas que generan el transporte de los aminoácidos hacia el interior de la célula y que requieren sodio. Nuevamente la importancia del sodio que funciona para estimulación de un cotransportador y puede ingresar también aminoácidos al interior de la célula y sean utilizados. Con respecto a las grasas, a los lípidos, a los ácidos grasos es más complejo como lo pudieron ustedes notar a nivel también digestivo. Bueno, una vez que ya mencionamos aquí cómo se generaron de manera muy sintética y general los kilomicrones, existen órganos que van a ocupar precisamente los compuestos que tienen los kilomicrones. Para eso requieren de una enzima que se llama lipoprotein lipasa. Esto que estoy señalando con LPL es una lipoprotein lipasa donde se va a incindir, se va a romper este kilomicrón y se van a obtener ácidos grasos libres, que es FFA, ácidos grasos libres y que pueden ser almacenados en el tejido adiposo en forma de triglicéridos y posteriormente pueden ser utilizados por el organismo e incluso en el hígado en forma de ácidos grasos libres. Es decir, hay una intercomunicación en este aspecto con demás órganos y aparatos para poder llevar a cabo este proceso de la utilización de esos ácidos grasos y que es muy importante en este caso la lipoprotein lipasa que tienen algunos órganos como lo estoy señalando en estos momentos y una vez que sucede todo este proceso de rompimiento de kilomicrones quedan residuos de kilomicrones. O sea, quedan residuos de ácidos grasos, quedan residuos de algunas proteínas, quedan residuos de colesterol que entonces deben ser transportados, ¿de acuerdo? Si seguimos esta línea, al hígado. Aquí nosotros requerimos de un compuesto que esto lo va a generar que son las lipoproteínas de alta densidad, que ahorita lo menciono, para que atrape colesterol, residuos de kilomicrones y los lleve al hígado para que sea procesado. Bien, ahora, el hígado, como está recibiendo todos estos residuos de kilomicrones, está recibiendo ácidos grasos libres, entonces va a generar compuestos. Uno de estos compuestos son las BLDL, o sea, las lipoproteínas de muy alta densidad, ¿sí? Entonces, de muy baja densidad, perdón. Estas lipoproteínas de muy baja densidad, conocidas como BLDL, también van a ser utilizadas por algunos órganos y esto lo hace a través de la enzima lipoproteín lipasa, como he mencionado. Es muy importante esta enzima, obtenemos ácidos grasos, ¿de acuerdo? De este proceso y son utilizados por diferentes órganos. Y lo que queda de los BLDL son las y del ELL, o sea, lipoproteínas de una densidad intermedia. Y esto sigue siendo utilizado a través de la lipoproteína lipasa que va escindiendo, va rompiendo, va disolviendo a esta molécula todavía grande de grasa y, bueno, de otros compuestos, ahorita lo vemos en una tabla, y vamos a obtener lipoproteínas de baja densidad, o sea, ya de menor tamaño, ¿sí? Con menor compuestos, pero porque ha sufrido toda una transformación, como lo he venido platicando, a través de la enzima lipoproteín lipasa. Y de esta manera se están utilizando, se están reciclando los ácidos grasos para obtener energía e incluso para también obtener otros compuestos como hormonas, ¿de acuerdo? Ahora bien, en esta tablita que ustedes ven aquí, vuelvo a mencionar abajo, está la fuente donde lo estoy obteniendo. Tenemos a los kilomicrones, ¿sí? Residuos de kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia y las de baja densidad, y las de alta densidad. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes ven en la tabla, la diferencia es el tamaño. El kilomicrón es muy grande, ¿vean? ¿Sí? Y vean el tamaño de una lipoproteína de alta densidad. Es más pequeña. Y la diferencia también está aquí en los triglicéridos. Un kilomicrón tiene más triglicéridos, ¿sí? Igualmente, las lipoproteínas de muy baja densidad tienen una cantidad considerable de triglicéridos, pero ya una lipoproteína de alta densidad tiene pocos triglicéridos en comparación a los demás. Y en el caso de las proteínas sucede lo contrario. Un kilomicrón tiene pocas proteínas, a diferencia de la lipoproteína de alta densidad, que tiene más proteína. Por eso se llama de alta densidad, porque está considerado esto por la cantidad de proteínas que contiene. Entonces tiene más proteínas, ¿de acuerdo? Y menos triglicéridos, una lipoproteína de alta densidad. Y aquí está el origen, digo, que les comenté, un kilomicrón, su origen es en el intestino, como lo habíamos mencionado. Los residuos del kilomicrón es en los capilares, porque los órganos tienen esas enzimas y entonces hay una interacción a ese nivel de los capilares. En el hígado intestino se producen las lipoproteínas de muy baja densidad, como lo vimos. Y de las lipoproteínas de muy baja densidad, a través de la lipoproteína lipasa se obtienen las lipoproteínas de densidad intermedia, ¿sí? Y las lipoproteínas, a su vez, se obtienen de lo que acabo de mencionar, de esas lipoproteínas de densidad intermedia y vamos a obtener lipoproteínas de baja densidad. ¿De acuerdo? Y la lipoproteína de alta densidad se sintetiza o se produce en el hígado y el intestino. Y esta lipoproteína de alta densidad es la que se encarga de estar recogiendo en términos generales o en términos muy llanos en ese aspecto, para darnos a entender. A todo el colesterol libre, así los grasos que están por ahí en la sangre, los atrapa. Los atrapa y los lleva al hígado para que sean procesados y no nos genera ningún problema en ese aspecto. Esa será una de sus funciones. Ahora bien, bueno, ya mencionamos cómo, de manera muy general y puntual y sintética, cómo entra, cómo llega a estos alimentos, cómo sufren toda una transformación y ya vimos cómo penetran a la célula, cómo entran a la célula. Pero, ¿para qué quiero esto? O sea, ¿para qué me sirven? Entonces, en estas imágenes que ustedes pueden ver, podemos observar que las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos sufren una oxidación para obtener ATP, o sea, para obtener energía. ¿Y para qué quiero esta energía? Pues para, pues precisamente funciones corporales, como el transporte activo de iones, ajá, contracción muscular, síntesis de moléculas, división y crecimiento celular, muchas otras funciones. Este ATP se utiliza, por lo cual obtenemos ADP y una molécula de fósforo inorgánico, y esto se está reciclando, a través de la oxidación volvemos a obtener ATP y esto está sucediendo precisamente también ya en el interior de la célula, que eso sería abordarlo en las siguientes semanas, eso va a ser más adelante. De aquí podemos ver, por ejemplo, también de manera sintética, el carbohidrato, la proteína y la grasa. Ya vimos su digestión, su absorción, vamos a obtener azúcares simples, principalmente glucosa, en el caso de carbohidratos, aminoácidos de la proteína y ácidos grasos de las grasas. De tal manera que se lleva en un proceso de catabolismo, como hemos estado mencionando y describiendo, y estos productos del catabolismo se van a utilizar a través del ciclo de Krebs o del ácido cítrico para obtener algunos otros compuestos, también se obtiene ATP, ¿de acuerdo? Pero ya esto lo estamos abordando de manera intracelular, donde ya también incluso se está involucrando la mitocondria, pero eso lo vamos a hablar ya en las siguientes sesiones, en las siguientes semanas. Gracias. Gracias.